Buenas tardes, es grato estar otra vez con ustedes, en esta parte de la filmación quiero compartirles lo que es la talla en madera, estoy aquí rodeado del sitio donde voy a trabajar, rodeado de las esculturas, esculturas de mis alumnos, esculturas de mis alumnos, bueno un trabajo mío, quería compartir esta parte del espacio donde trabajo y quiero hoy tener una, también convidarle la parte de, no solamente de cómo sale la escultura, sino que esa parte que dicen que las artes también tienen la llave de la felicidad y quería compartirle la llave de la felicidad en mi caso, vivenciando esto, para mí comprender, vivenciar lo que las artes me convida, para mí es importante y cómo vivo esta parte de esta llave digamos, entonces de eso se trata esto hoy, de tratar de compartirles, transmitirles a ustedes que es lo que vivo a través de las artes, este mundo que quiero compartirles, no se trata de cambiarle la forma de ver, ni que ver mil y una historia, no se trata de comparar o digamos, competir con otros estilos de vidas, genial el que consigue la felicidad a través de tener mucho dinero, los felicito porque tienen la capacidad de hacerlo y saben cómo hacerlo y vivencian o disfrutan la vida desde otro mundo, ¿no es cierto? Yo tengo mi forma de ver la vida, de vivirla y trato de ser feliz y soy feliz con ella. Mi mundo es un mundo simple, que a través de ese mundo simple vivencio la felicidad y gracias a eso puedo decir que hoy soy feliz y cada día trato de vivir un poquito más feliz, ¿sí? Entonces, por eso quiero compartirles esto, le quiero también ver cómo uno va adaptando el entorno para que esa felicidad o esa llave la usamos de una manera para que empiece a abrir ese mundo de la felicidad. No es necesario tener grandes cosas o muchas cosas, ¿qué pena? Ni tener mucho dinero también para poder ser feliz. Yo doy gracias a la vida que me ha puesto a compartir con personas que tuvieron y que tienen mucho dinero, las personas que tienen poco dinero y las que no tienen nada. Y gracias a eso puedo compartir y puedo evaluar y puedo decir, yo dentro de este mundo de una vida simple, soy feliz y lo compruebo con amigos que tienen mucho dinero y que hoy vienen y comparten conmigo y dicen, uy, qué bueno, ¿cómo vives, Ramón? Y también con personas que no tienen dinero y que vienen y dicen, uy, qué bueno, Ramón, ¿cómo vives de esta manera? Y me gusta y me agrada. Entonces, eso me anima a seguir en este mundo. Y eso hace que yo hoy estoy compartiendo con ustedes. Yo espero que esto que les voy a compartir les sirva y lo que les sirva lo tomen, lo que no, a un costado, eso está bien, ¿sí? No es necesario que todo el mundo debe ser aquí. Pero recuerden, cultura no es solamente la persona que tiene mucho dinero o que come en el mejor restaurante o que puede viajar a Europa o mil y una historias. Ni tampoco es, no podemos diferenciar porque estudió, porque esto y otro, porque cultura es saber adaptarnos a todas las circunstancias. Aquella persona que sabe adaptarse puede comer en el campo con un señor que es campesino, que disfruta su entorno, ese mundo de la naturaleza y se sabe adaptar, eso es cultura. Entonces, sin mi respeto a esa persona, ni por más que tenga mucho dinero, y si no se sabe adaptar, no sabe compartir con un entorno social que le da la opción de vivir, y si no sabe vivenciar eso, realmente no tendría cultura para mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué entrar a filosofar en muchas cositas? Simplemente quiero contarles que voy a empezar a tallar y quiero empezar a compartirles a través del hacer, que es la llave que abre para mí la felicidad, en el hacer, el crear un entorno adecuado, tener la capacidad de vivenciar esos momentos. Por lo pronto, yo soy feliz tomando mi tinto, mi tinto colombiano, tengo mi maní, siempre lo tengo a mano, y quiero compartirles mi entorno, tengo mis herramientas con las que voy a trabajar. Como les comentaba, mis herramientas, fíjense que es simple, un bolillo de amasar, le saqué un pedazo de aquí, y eso tiene un peso adecuado como para empezar a golpear. Estos son los formones, en este caso es un tamaño grande, porque les quería comentar que en un determinado momento, yo vi esto tirado y lo iban a quemar. Entonces, yo me lo imagino, el vivir de una manera tranquila, adecuada, sin afán, uno puede caminar por la naturaleza, y la naturaleza te invita a que, te dice, ven, comparte conmigo, llévame, y quiero que en ella haga un trabajo. Entonces, este palo que usted está viendo es hueco, ¿sí? Entonces, inicialmente, tiene la base como para que por dentro, podemos ponerle unas luces, y va a ser, va a ser iluminado. Quiero que tenga la sensación de una antorcha, ustedes ven que tiene la forma de una antorcha, y tiene huecos, entonces la fuga de luz va a estar allí. Pero entonces, como el tema, el motivo, la inspiración que tengo, se trata de la llave que abre la felicidad. en esto, si ustedes recuerdan, en la clase anterior con el barro, ustedes aprendieron a moldear el barro, a darle forma a un rostro. Entonces, yo quiero ahora pasar a la talla en madera, y mostrarle cómo eso que aprendí a hacer en barro, lo voy a trasladar a la madera. Entonces, yo aquí, me meto a la madera, y dimensiono aquí un rostro. En este caso, a mí me gustan los rostros, soy amante a los rostros, por eso, uno de mis trabajos son rostros, si ustedes ven, esta parte, pero aquí tiene motivos, ¿sí? Aquí hay rosas, hay mujeres, hay hombres con rosas en la cabeza, cuando el hombre empieza a ver la vida de otra manera, el ave que representa la libertad, es un conjunto de expresión, que a través de la madera lo puede hacer. Entonces, de la misma manera, quiero hacerlo aquí, pero aquí yo lo que quiero hacer es, un rostro como un señor que tiene una barba larga, y que está apacible en la vida, ¿no es cierto? Y aquí abajo, es lo posible, que tenga esa llave, como esa llave antigua, como aferrando, que abre la felicidad, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero yo dejar, impreso aquí, ¿sí? Entonces, lo voy a tratar de intentar, a todo esto, no es fácil, contar, transmitir, lo que uno tiene por dentro, no es fácil, eso me cuesta, por primera vez estoy incurriendo de estar charlando por, a través de un video, contando lo que yo vivo, entonces, si yo te contara, qué hago por la mañana, me siento, disfruto, dejo que entre el sol, trato de, calmar lo que más pueda mi mente, porque hay una cosa que es muy importante, y si tú vas a entrar a ese mundo, si quieres entrar al mundo de la felicidad, debemos empezar por el principio, el principio para mí es muy importante, que es la respiración, ese oxígeno que entra, así como el bebé que viene a este mundo, por primera vez es, respira, si no empieza a respirar, no empieza a tener vida, de esta misma manera en las artes, si uno no aprende a disfrutar, estar, y conectado con esa respiración, y siendo consciente de que esa respiración, está entrando en ti, y que te está dando vida, te vas a perder la oportunidad de decir, hoy estoy vivo, si, nosotros todos los días nos levantamos, a las carreras, con afanes, y no vivenciamos, esos momentos especiales, entonces, una de las llaves para mí, es, esa primera llave es, la respiración, bueno, tuvimos que cortar un poquito, porque nos vino a visitar un abejorro, y Paol le tiene mucho terror al abejorro, entonces, pero, ese abejorro es un amigo, y estamos aquí con él compartiendo, listo, es su entorno, entonces, estamos aquí, en su espacio, entonces, toca aprender a hablar con él, bueno, no hay que hablar mucho, hay que aprender a observar, lo que le decía, para mí, la primera llave, de, que abre, esa felicidad, esa felicidad, esa felicidad, es empezar, a ser consciente, de que estoy respirando, y que empezar a dar gracias, por estar vivo, comprendiendo, que yo estoy, respirando, disfrutando, y dejando que entre, esa primera, esa primera parte, de esa llave, si, después lo demás, vamos a ir haciendo, la vida no tiene, una sola llave, para la felicidad, tienen muchas, pequeñas llavecitas, que van abriendo, distintos momentos, que hacen, que uno, se sienta bien, si, entonces, esa es la primera, parte, de la clase, entonces, Pau, te voy a pedir, por favor, que, me, acompañes, a esta parte, yo les quería comentar, que, aquí, voy a hacer un rostro, entonces, lo primero, que ella, me convida, es a que yo, la, observe, y ella, me dice, aquí, me puedes hacer, eh, el rostro, entonces, yo el rostro, lo pienso, empezar aquí, la nariz, y que esto, sea la barba, ¿sí? casualidad, porque me gustan, también las barbas, o sea, me representan, la libertad, la forma, espontánea, de vivir, eh, en cierta forma, es, el no prejuicio, estamos acostumbrados, que si no estamos bien afeitados, si no estamos bien peinados, hay un prejuicio con las personas, y no lo aceptamos, ¿sí? entonces, eh, yo tengo una cierta libertad, al ser como soy, y, soy de esta manera, y no me tengo que estar adaptando, a lo que los demás quieren, que sean, ¿sí? digamos, no tengo que ponerme una ropa X, porque las demás personas quieren, no tengo que estar, preocupado, por ser, lo que los demás quieren, entonces, yo simplemente, estoy feliz como soy, y eso es un papel, importante, para tener la paz, la tranquilidad, y armar un entorno adecuado, para poder, entrar a la Sarte, y que ella me ayude a mí, a vivenciar, lo que ella me convida, y si adapto, todo el entorno, que es, comodidad, de una forma agradable, si ustedes ven, yo estoy acompañado aquí, de mis trabajos, lo de mis alumnos, y en este momento, estoy, armando, si ustedes ven el jardín, porque esto era una casa vieja, la vamos a adaptar, para, un turismo, ecoturismo, cultural, me vamos a llamar, para que las personas, de cualquier parte del mundo, pueda venir, a compartir, vivenciar, fíjense que ahí, yo ya estoy abriendo, otra llave, de para la felicidad, que vengan, personas que quieran aprender, o que ya sepan, y que quieran venir a compartir, a este entorno, y vivenciar, lo que la Sarte nos convida, que rico es, que otra persona, de otra parte del mundo, venga, y comparta su arte, me comparte, su vivencia, y yo puedo compartir, mi vivencia, entonces, ya en ese entorno, agradable, ya uno está haciendo, la vida agradable, ¿sí? Entonces, fíjense que ya íbamos, entrando a un mundo, de preparación, de una manera adecuada, para estar, en el tema, del azar, bueno, hasta aquí, hoy, eh, le estoy, comentando, cositas, entonces, yo de a poco, voy a ir grabando, y les voy a ir mostrando, cómo va surgiendo, la obra, eh, me gustaría, que me acompañen, yo les voy a ir mostrando, vamos a ir tomando, momentos, momentos, hasta concretar, la obra, ¿listo? Entonces, eso es lo que les quiero compartir, ¿sí? Y de corazón, eh, no se trata de que, yo no soy nadie, no soy nada, pero soy feliz, ¿sí? Soy feliz, y simplemente, se trata de compartir, lo que me hace feliz, si les sirve, bien pueda, aproveche, si no, igual, sigan buscando, o sigan siendo felices, pero si podemos compartir, genial, bueno, un abrazo, y que sean felices. Gracias. 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 Gracias.